Pasteles Que va vendiendo pasteles Por todas las veintiuna Se acaban y no se venden Pasteles, pasteles Llevo pasteles calientes Pasteles, pasteles Se acaban y no se venden Anda con una toalla Y su lata de pasteles Que le ofrece a todo el mundo Señores, llevo pasteles Pasteles, pasteles Llevo pasteles calientes Pasteles, pasteles Se acaban y no se venden Como nadie le compraba Se comió un pastel Vicente Y los muchachos le gritan Se acaban y no se venden Pasteles, pasteles Llevo pasteles calientes Pasteles, pasteles Se acaban y no se venden Pasteles, pasteles Pasteles, pasteles Llevo pasteles calientes Pasteles, pasteles Se acaban y no se venden Después sigue para la plaza Después sigue para la plaza A ver si venderlo puede Como nadie lo llamaba Siguió comiendo pasteles Pasteles, pasteles, pasteles Llevo pasteles calientes Pasteles, pasteles Se acaban y no se venden Cuando regresó a su casa Cuando regresó a su casa Sin dinero y sin pasteles La mujer le preguntaba ¿Qué te ha pasado Vicente? Pasteles, pasteles Llevo pasteles calientes Pasteles, pasteles Se acaban y no se venden Pasteles, pasteles Pasteles, pasteles Pasteles, pasteles ¡Gracias!